Música 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 Con importantes invitados gubernamentales, el Honorable Consejo Municipal y público en general, se inauguró la décima versión de la fiesta de la Vendimia Peralillo 2019. Música Y el alcalde Carlos Uthman Goldschmidt, en su discurso, agradeció a todos quienes hacen posible realizar este importante evento. Me acuerdo que en el año 2010, no sé si afortunadamente o lamentablemente nacen las ideas, y nació por una catástrofe que tuvimos en el país, que el senador, el diputado, todos se recuerdan muy bien, y que Peralillo quedó prácticamente en el suelo. Y de ahí nació, fue la gínesis de la Vendimia Solidaria, me recuerdo en aquel momento. En aquel momento yo era concejal, y vaya que nos tocó duramente trabajar por Peralillo, y un apoyo mancomunado de muchos sectores, empresas privadas, en fin, que estuvieron ahí de la manito para levantar a Peralillo. Y eso se agradece. Y se ha ido consolidando la Vendimia de esa manera, con sus tradiciones, sus costumbres, sus raíces, su historia, su identidad, su folclor. Se ha ido consolidando a través de los años, y también cuando llega esta administración, le quiere dar un vuelco. Y ese vuelco se ha ido provocando desde el 2017 hasta ahora, con la única instancia apuntando a que la Vendimia de Peralillo se consolide en lo turístico, en lo cultural y en lo económico. Posiblemente van a existir o existan más actividades, pero la Vendimia de Peralillo tiene su toque especial, porque traspasa más allá, inclusive, de la región. Entonces, esto es un trabajo en conjunto, que lo hacemos todos los actores que están involucrados de alguna u otra medida. Luego, en el escenario principal, los campeones nacionales de Cueca, quienes sacaron aplausos de todos los presentes. Dentro de las entretenciones del parque, llamó la atención la casona recientemente restaurada. Miles de personas asistieron a esta fiesta tradicional en la comuna. Dentro del amplio abanico de los atractivos, el décimo o tercer rodeo de las viñas César Andrés en Munita Grin, en la acampada media luna de Peralillo. Hace 13 años se corrió por primera vez, lo que un grupo de amigos corraleros, relacionados con el tema vitivinícola, lograron concretar una ilusión. Realizar el primer rodeo Interviñas de Chile, donde podían participar dueños, empleados y obreros. Lamentablemente, el gestor de este evento, César Andrés en Munita Grin, quien lo impulsó, el destino se lo llevó a la gran media luna celestial a temprana edad. Desde entonces, la familia y sus amigos retoman esta fiesta encabezada por César Munita Castro. Hoy, papá, después de cinco años de mantener esta tradición, en donde como familia debemos agradecer a todos quienes siempre nos apoyaron, a quienes jamás nos han soltado la mano en este difícil caminar de estar sin César, y que te han entregado la fuerza y cooperación para que este evento se haya realizado. Queremos reconocer el gran trabajo que has hecho. Como muchos ya saben, la salud te está jugando una mala pasada. Ya ha llegado la hora de entregar este evento, pero teniendo la certeza que el recuerdo de César Andrés seguirá presente en todos quienes lo conocieron y en la memoria de quienes han participado en este rodeo. En nombre de todos, gracias, papá, por tu fortaleza y grandeza, por haber sacado fuerzas desde tu dolor para seguir manteniendo vivo el sueño de César. Pero recuerda que mientras él siga vivo entre nosotros, nunca se olvidará, y así será. Hoy no se correrá en los días del silencio, pero sí cantaremos esa tonada que hace cinco años nos ayudó a continuar con el legado de mi hermano. Tus amigos Nelson Ureta y Titín Lizana te entregarán el nombre de todos nosotros, son presentes, pero lo más importante, te entregarán ese abrazo que siempre te han brindado. Te queremos mucho. Recibo a don César de manos de don Héctor Lizana y don Nelson Ureta el reconocimiento a todo lo que usted ha hecho por este rodeo de la pista. César Munita hizo llamar al centro de la pista a un grupo de personas. Se despidió a su manera de la organización de este rodeo. Por motivos de salud, reconoce no poder continuar. Yo creo que esta etapa y este proyecto se termina con este rodeo. El rodeo de las niñas, César Munita Gris, que gracias a un decreto de la Municipalidad de Penalíos lleva este nombre, hoy día se termina. Yo físicamente me empiezan ya a aflojar las cañanas. Esa es la realidad. Pero tengo quien me represente y quien me corre a mis caballos allí de mañana, que es Nelson Ureta, gran amigo mío, con una gran familia como son sus hijos aquí presentes, y ellos me van a seguir representando en la mediadora. Yo a la larga tendré un caballos reflejados en alguna parte, pero voy a llegar a la luna. No me da, no lo voy a acasar. Gracias, amigo mío. Yo quiero estar reflejado en un pequeño objeto, que por último esté en un pequeño rincón de vuestra casa, en el libro, para que también hay un pequeño recuerdo para la larga, como enseñar, que usted no vaya a seguir corriendo. Así que muchas gracias, lo voy a nombrar uno por uno, y no me quiero alargar más porque me voy a emocionar, y no lo voy a hacer en este momento. Porque este día tiene que ser un día de felicidad, que haga mucho un gancho, y que nos vaya todo, ojalá todos ganemos algo. Muchas gracias, amigos míos, y acompañen a mis amigos con un gran aplauso, porque ellos se nos merecen. Gracias. A modo de agradecimientos públicos para quienes estuvieron a su lado y poder sacar la tarea adelante durante algunos años, entregó reconocimientos y palabras de gratitud. De esta forma, se cierra un capítulo con el décimo tercer rodeo de las viñas, César Andrés Munita Grin, en la media luna de Peralillo. Rodrigo Cardoen Elwin. Víctor González Hernández. Nelson Ureta Parrao. Roberto Mancilla. Angélica Huerta Huerta. Y dos céspedes en Lorta. A cargo de las cuecas y tonadas, el grupo Tradiciones Corraleras, con la cantante Nancy Estrada y en el arpa Amadeo Rodríguez. Ya no más, vamos corriendo. Tras el izamiento del pabellón nacional y la entonación de nuestro himno, se elevó a lo más alto del mástil la tricolor con un recinto llenito de asistentes. Sello de raza para disimulado montado por Víctor Santamería. Jurados, Juan Pablo Morales y Fernando Yañez. En lo alto de la caseta, el jurado, un secretario que mantuvo el entusiasmo para corredores y público. Andrés Fuentes y a cargo de los puntos en las atajadas, Fernando Pesada. Una sorpresa que sacó aplausos. La familia Pablaza Oñate. Chinchineros, quienes mostraron su oficio al centro de la pista. Y los ganadores de los pasajes vía Copa Irland, destino a Panamá. Fueron los ganadores del décimo tercer rodeo de las viñas, Viña Casalta, con Patricio Valenzuela y Julio César López, en Entonado y como nunca, con 21 puntos. Y vicecampeones es Viña Castamora de Almagüe, con Héctor y Juan Quesada, con Príncipe y Algarabía con 17 puntos. Tercer lugar es Viña Anaquiena, con Rubén Valenzuela y Felipe Barra, en Delirio y Cuarentón, con 14 menos 1 en el Toro Extra. Como siempre lo dejamos, con el cuarto animal de la gran serie de campeones, que la disfruten. Corre por el cuarto animal de la carrera 12, Viña Anaquiena. Rubén Valenzuela y Felipe Barra, en Delirio y Cuarentón, con 12 puntos. A la vuelta, Viña Oturrada. El deporte de la viña, se va a llevar a dos. Viña Oturrada, en el Toro Extra. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la vuelta Villagosa! ¡Se prepara Villegas a cambiar las nuevas... ¡Villegas a Arcelor! ¡Vamos! 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 ¡¿Dónde está el juez? ¡Sí! ¡Que la cinturó! ¡Ay, lo que se quedó! ¡¿Dónde está el juez? ¡Vamos! Pues ahí sí hay alguien Un punto bueno Cero por favor 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Marcela Medina se despide a todos ustedes. Hasta la próxima semana y un nuevo destino, si Dios así lo permite. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!